Con motivo del Día Mundial contra la Tuberculosis, que se conmemora cada 24 de marzo, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la batalla para terminar con la epidemia mundial de tuberculosis no será ganada a menos de que se ponga fin al estigma, la discriminación y la marginación de los pacientes. Yuri Alfonso Rondán Aragón, médico infectólogo de Oaxaca, mencionó que se estima que la tercera parte de la humanidad tiene el vacilo de la enfermedad en su organismo, por lo que se considera que es un padecimiento que le puede dar a cualquiera. A nivel nacional, digamos que Oaxaca está dentro de los estados con el promedio nacional, hay estados de la república, del norte principalmente, que tienen tasas más altas de tuberculosis, pues como usted sabe el día de hoy, 24 de abril, se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis y esto es en honor a Koch, que es quien la describe por primera vez, la identifica. Lo que se busca es hacer conciencia en la población de que es una enfermedad que todavía tenemos. Muchas veces las personas piensan que la tuberculosis es cosa de la historia, pero en realidad no, o sea, se considera que una tercera parte de la humanidad estamos infectados de tuberculosis. Nos infectamos de tuberculosis cuando una persona con tuberculosis pulmonar principalmente tose y arroja el vacilo al aire y queda suspendido durante unos minutos. En cuanto a esta enfermedad, como le digo, pues es una infección muy común, se estima que la tercera parte de la humanidad tiene el vacilo en su organismo y prácticamente es una infección que le puede dar a cualquiera y enfermar a cualquiera. Datos del 2015 muestran que más de 10.4 millones de personas contrajeron esta enfermedad y 1.800.000 murieron de tuberculosis. La mayoría de los casos y fatalidades se registraron en los países en desarrollo. La Organización Mundial de la Salud reporta que 49 millones de vidas se han salvado desde el 2000. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MVM Televisión, Rafael Ventura.